Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos con Fargan Y bueno pues, vamos a hacer un test de velocidad del centorno contra el Adder Vamos a ver quién gana, y bueno pues, aquí estamos haciendo un poquito el gilipollas con los nuevos gestos Y bueno pues, antes de nada, vamos a deciros quién, bueno, quién es el vencedor, quién sale más rápido quemando rueda Quién sale más rápido sin quemar rueda, para que, bueno, pues mucha gente nos ha dicho Es que vosotros quemáis rueda, y bueno, sale antes un coche que otro, sino quemáis rueda Y al final, pues bueno, vamos a hacer el test, de acuerdo Y así que nada, pues, qué deciros, me ha sorprendido muchísimo la velocidad del centorno, pero muchísimo Ya que, bueno, es mucho más rápido de lo que yo creía, bueno ahora lo vamos a comprobar, de acuerdo Estamos en el aeropuerto, estamos, bueno, hay que deciros que los dos coches están tuneados al máximo, de acuerdo Vamos a hacerlo sin quemar rueda, para la primera vez, de acuerdo Hemos salido los dos al mismo tiempo, y bueno, pues como veis el centorno sale bastante antes Y bueno, pues parece que deja un poquito atrás al Adder, lo va dejando un poquito atrás cada vez más y cada vez más Pero al final el Adder parece que coge un poquillo de carrerilla y quiere pillar al centorno Pero parece que acaba mucho antes la pista, antes de poder acabar, ¿no? Y bueno, pues simplemente, es que una recta más larga que la del aeropuerto no vais a encontrar Entonces, la ronda esta la ha ganado el centorno, porque básicamente, porque es que no es más rápido Es más rápido de salida, es más rápido de velocidad punta Pero quién sabe, a lo mejor si hay otra pista igual que esta, bueno, el doble de larga A lo mejor el Adder pilla al centorno, quién sabe Lo que pasa es que, pues nosotros no lo hemos podido hacer, porque la pista, pues, la pista no es tan larga como a nosotros nos gustaría, de acuerdo Pero, ya os digo, hemos hecho ahora quemando ruedas, aquí estamos haciendo un poquito el capullo Y bueno, pues vamos a hacer la segunda ronda quemando ruedas, para que veáis la comparación entre quemar ruedas y no quemar ruedas La verdad es que aquí da un poco igual, sale el centorno antes Y bueno, como ya estáis viendo, decimos en la de 3, 2, 1, y salimos los dos al mismo tiempo Y como veis, el centorno sale bastante antes, incluso supera en velocidad punta al principio al Adder Lo que pasa es que cuando el Adder lleva ya varios segundos en carrera, pues, parece que acelera un poquito más que el centorno, ¿no? Aquí lo estáis viendo, que parece que va cogiendo un poquito más de carrerilla Pero el centorno sigue sacando una ventaja descomunal al Adder Así que nada, pues, en ganador, por eliminación, pues ha sido el centorno La verdad es que, bueno, pues es un coche que, bueno, pues no me esperaba yo que fuera tan rápido, la verdad Y bueno, pues ahora os voy a explicar un poco más lo que yo me compraría Bueno, si el centorno, si el Adder La verdad es que el centorno está muchísimo, muchísimo más guapo, más chulo, ¿no? Y bueno, la verdad es que por precio, como ya estáis viendo, el centorno vale 725.000 Y el Adder vale un millón Así que la verdad es que, bueno, pues aquí estoy buscando un poco el Adder Y bueno, pues aquí vale un millón La verdad es que, ¿qué pasa? Pues que con el dinero que no gastáis en el Adder podéis tunear el centorno casi al máximo Porque, bueno, pues, ¿qué pasa? Que os cuestan 300.000 Pues 300.000 que os vais a ahorrar en gastaros el tuneo en el centorno Así que nada, pues ya sabéis, yo os recomiendo el centorno Tanto como por estética, como por aceleración, velocidad punta y demás Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Dadle like, favoritos, suscribíos si no estáis Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!